La octava edición de la expoventa Tápame con tu rebozo se realiza en el Museo de Culturas Populares en la Ciudad de México hasta el 17 de septiembre para mostrar los textiles elaborados con algodón, seda y lana, resultado del trabajo e imaginación de mujeres y hombres agrupados en 52 colectivos de artesanos de 16 estados de la República. El rebozo es una prenda que identifica a la mujer mexicana, es una prenda ya distintiva y que por estas fechas es cuando más se vende, no que no se venda el resto del año, pero en esta fecha por la fiesta mexicana se utiliza mucho y se ha ido posicionando a través de los años, entonces ha ido cambiando y por eso en esta ocasión decidimos aventurarnos a presentar otras obras de arte popular. Las piezas son hechas a mano y requieren muchas horas de trabajo, el rebozo fue una pieza fundamental de la vestimenta femenina durante mucho tiempo y ahora comienza a cobrar importancia nuevamente entre las jóvenes mexicanas. Me gustan mucho las artesanías, me gusta mucho el trabajo de los rebozos, entonces ahorita que vimos el evento, que mi mamá viene cada año, nos interesó y nos venimos a dar una vuelta para comprar algunas cosas y llevar algunas cosas al extranjero también para mis amigas, para mi familia. En esta ocasión, además de la venta de rebozos, los organizadores incorporaron otras artesanías hechas de metal, madera y fibras naturales, esto con la finalidad de mostrar la riqueza cultural y artesanal de México en el mes en que se celebra la independencia nacional. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.